Ay, 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 enséñame a olvidar, te lo dice Blanca Devuélveme el amor que me robaste, devuélveme la paz, quiero mi libertad Tú me enseñaste a amar, pero nunca olvidar, y condenada estoy en esta soledad Enséñame a olvidar, yo te lo pido, enséñame a encontrar otra ilusión Como lo has hecho tú, en otros brazos, dime cómo arrancar y denme el dolor Enséñame a escapar, de tus recuerdos, enséñame a salir de esta prisión Que me consume y mata lentamente, poco a poco, locamente Si supieras cuánto pienso en ti Yo cuando te entregué, de todo mi ser, amor sin condición y toda mi pasión Tú me enseñaste a amar, pero nunca olvidar, y condenada estoy en esta soledad Enséñame a olvidar, enséñame a olvidar, yo te lo pido Enséñame a encontrar otra ilusión Como lo has hecho tú, en otros brazos, dime cómo arrancar de mí el dolor Enséñame a olvidar, enséñame a escapar, enséñame a escapar de tus recuerdos Enséñame a salir de esta prisión, que me consume y mata lentamente Poco a poco, locamente, poco a poco, locamente Enséñame a olvidar, yo te lo pido Enséñame a olvidar, yo te lo pido Enséñame a encontrar otra ilusión Como lo has hecho tú, en otros brazos, dime cómo arrancar de mí el dolor Enséñame a escapar, yo te lo pido Enséñame a salir de esta prisión, que me consume y mata lentamente